El reciente feminicidio de Ariadna Fernanda, una joven de la Ciudad de México, cuyo cuerpo fue encontrado en Morelos y por el cual hay una pareja detenida, ha puesto nuevamente sobre la mesa del debate nacional la discusión en torno al fenómeno de los feminicidios en México. Activistas de varias partes del país han señalado en las últimas horas la recurrencia entre autoridades para culpar a la afectada con el fin de cerrar el caso. En el asunto de Ariadna, la Fiscalía de Morelos informó que los resultados periciales arrojaban que su muerte se debía a una grave intoxicación alcohólica. Las autoridades de la Ciudad de México han revelado grabaciones que muestran que fue sacada muerta de una vivienda de un departamento capitalino. La organización Nosotras tenemos otros datos, asegura que no son casos aislados, sino una generalidad. Se emiten juicios de valor sin haber realizado una investigación seria que incluya dictámenes de medicina forense, indicó una de sus integrantes. Esta red de activistas asegura que son asesinadas 20 mujeres cada día y únicamente el 2% de los casos se resuelven.